Inicio. Bueno, aquí está grabando nuevamente. Muy buenas noches, muchachos. Espero que estén con bien. Eso, Diana, gracias por la asistencia. John Freddy, sería bueno que me regalaras nuevamente la asistencia. Lo mismo Andrés y los demás. Solamente estamos, solamente hay cuatro personas en este momento. Andrés, Diana, Sebastián y el joven John Freddy. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, vamos entonces a empezar. Permítanme un momentico. Les voy a hacer la presentación de la pantalla completa. Muy bien. A ver, en este momento, muchachos, nosotros estamos en la sesión 7. Es decir, estamos en la semana número 7. Se supone que nos quedarían, entonces, tres semanas para poder terminar prácticamente. La veo como un poquito complicada porque, pues, tenemos bastantico todavía que hacer. Sin embargo, quedaría muy contento si llegamos por lo menos hasta aquí. ¿Vale? Hasta la actividad 1 y 2 de la unidad número 2, que trata ya con el sistema de soluciones de ecuaciones con una o con dos incógnitas. Entonces, esta parte ya de estadística, la parte de estadística, pues, tenemos allí la dificultad. Ya más adelante podremos verla. También, si de pronto el tiempo nos da, más adelante, y si ustedes de pronto me regalan otras dos clases, podríamos ver esta parte de estadística perfectamente. Mientras tanto, vamos a enfocarnos a lo que tenemos pendiente. En este caso, continuar con la actividad número 6, especialmente para que veamos la parte de divisiones de monomio por monomio y polinomio por monomio. Muy bien. Estamos, entonces, prácticamente aquí. Recuerden, ya vimos suma, ya vimos resta, ya vimos multiplicación de fracciones, ¿cierto? Ahora práctico, eh, de fracciones, perdón. Estoy pensando en ciclo 3. Ya vimos multiplicación, suma y resta de expresiones algebraicas, y en este momento vamos a ver división. Para ver división, tenemos que acordarnos, así como en su momento vimos en la multiplicación unas propiedades de las potencias, nosotros en este momento también tenemos que ver unas propiedades muy, muy específicas de las potencias en la parte de división. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Permítanme un momentico, yo copio. Voy a copiar todo esto para que tengamos, entonces, una idea. ¿Listo? Voy aquí con ustedes, por si de pronto van a realizar algún aporte o alguna pregunta, entonces poder responderla allí. Bueno, muy bien. Dejémoslo aquí. Epa. Entonces, haciendo memoria, muchachos, voy a escribir hacia arriba esta partecita de acá. Si nosotros hacemos memoria y pues nosotros lo tenemos supremamente ya bien aprendido. Por ejemplo, el producto, que es la misma ¿qué? Es la misma multiplicación. ¿Cómo se hacía con potencias de bases iguales? Pues lo estamos viendo aquí. Justamente estamos viendo aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo A a la 5, ¿cierto? Y ese A a la 5, digamos que se está multiplicando con un A a la 3. Entonces, ¿a qué era igual eso? Recuerden, colocábamos la misma base. ¿Y qué hacíamos con los exponentes? Entonces, recuerden que estos exponentes se sumaban, ¿cierto? Entonces, 5 más 3, 8. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que eso es lo que nosotros habíamos rescatado cuando empezamos a ver multiplicación. Por ejemplo, entonces, si yo tengo, ah, si yo tengo entonces 6X a la 2, y yo ese 6X a la 2 lo voy a multiplicar por menos 8X a la 3, entonces, ¿qué cuánto era eso? Ah, no, pues que muy fácil. Eso simplemente es que multiplicar los números, ¿cierto? Pero antes, tener en cuenta la ley de los signos. Porque, miren, este de acá está positivo, aunque no pongamos el signo, sabemos que está positivo. Mientras que este está negativo. Entonces, más por menos, menos, ¿cierto? 6 por 8, siguen los números 6 por 8, 48. Y ahí sí multiplicábamos las variables. Pues, X al cuadrado por X a la 3, aplicando la propiedad de las potencias, es colocar la misma base, X, ¿y qué hacíamos con los exponentes? Se sumaban 2 más 3, 5. ¿Listo? Esto nosotros ya lo tenemos totalmente conceptualizado en nuestras cabezas. Esto ya nosotros lo sabemos perfectamente. Bueno, entonces, la parte de cociente, cuando yo hablo de cociente, es cuando estoy hablando de una división. ¿Listo? Cuando hablo de cociente es porque estoy hablando de una división. ¿Listo? Ese garabato es una división. Entonces, cuando les hable de producto, ya sabemos que es una multiplicación. Pero cuando les hable de cociente, sabemos que es una división. Y miren lo que pasa acá, muchachos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo divido bases iguales? Bueno, si nosotros en la multiplicación sumábamos los exponentes, ¿sí? Acá, miren, por ejemplo. Si nosotros en la multiplicación sumábamos los exponentes, en la división los restamos. Por ejemplo, miren, si yo tengo A a la 5, ¿sí? Y ese A a la 5, que yo lo puedo escribir así, A a la 5 dividido entre A a la 3. Yo lo puedo escribir así. Pero, como nosotros lo vamos a ver, es de la siguiente manera. A a la 5... ¡Ay! ¡Qué pena con ese garabato! ¿Cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a escribir? A a la 5 sobre... ¡Ojo con esto! Sobre A a la 3. Recuerden que toda fracción es una división. ¿Cierto, chicos? Toda fracción es una división. Por lo tanto, yo este signo de acá, este de acá, o esta forma más bien, esta forma en la cual yo escribo una división, algebraicamente es realmente así. ¿Listo? Entonces vamos a seguir escribiendo divisiones de esta manera. ¿Vale? De esta manera es que la vamos a ver. Permítame, yo borro esto. Ok. ¡Listo! ¿Y cómo se resuelve esto, muchachos? Muy sencillo. Muy sencillo. Pues, se coloca la misma base y en este caso, ¿qué? Resto. Voy a restar. Entonces, 5 menos 3, 2. Y esta es la respuesta. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren que la división es muy, 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 muy sencilla. Bueno, eso es con letras, eso es con variables. Y si le meto a esos números, lo mismo, muchachos, lo mismo. Por ejemplo, miremos acá un ejemplo entonces. Entremos ya en materia. Ejemplo. Este va a ser el primer ejemplo. Ejemplo 1. Alguien está escribiendo, pero no sé dónde. Acá no. Por acá sí. Por acá otra cosa. Bueno. Vamos a ver el ejemplo 1. ¿Qué tal si yo digo, bueno, yo voy a dividir 14y a la 6 sobre, ay, ay, ay. 14y a la 6 sobre, digamos, no sé, digamos 2y a la 2. ¿Yo cómo resuelvo esto, muchachos? ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Vean cómo lo voy a resolver. Primero que todo, recuerden, yo estoy dividiendo. Entonces, lo primero que debemos hacer es aplicar la ley de los signos. Pues este 14y es positivo. Y este 2y cuadrado también es positivo. Entonces, más por más, da más. Si quiere, coloque el signo. Si quiere, no lo ponga. De hecho, no es necesario ponerlo. Pero bueno. Ahí ya lo puse. Listo. Ya apliqué la ley de los signos. Ahora, dividamos, dividamos los números. ¿Cuánto me da 14 entre 2? Ah, pues que eso me da 7. ¿Cierto? Y ahora sí, dividamos las variables. Y a la 6 dividida en Y a la 2. Pues recuerden, coloco la misma base. ¿Cierto? Voy a colocar la misma base. Y resto. Voy a restarlos. 6 menos 2 me da 4. Entonces, miren que es demasiado, demasiado sencillo. Ustedes ya saben dividir. Así como ya sabían multiplicar. En este caso, lo único que tenemos que hacer es dividir y restar los exponentes. Dividir y restar los exponentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta este punto? Voy a colocarles otro ejemplo. Voy a separar esto. ¿Listo? Para que no se confunda. Voy a separarlo y voy a hacer aquí el otro ejemplo. ¿Listo? Voy a hacerlo con rojo. Para que lo podamos diferenciar. Vamos a hacer el ejemplo 2. Ejemplo 2. Si yo tengo, por ejemplo, 50 a a la 3 sobre menos 5 a ¿Cuánto me daría esto, muchachos? A ver, ¿Quién me sabe decir cuánto me da esto? Es un ejemplo. Sí. Pero si alguien tiene la respuesta, mucho mejor para mí. Mucho mejor para usted. Entonces, ¿Me podrían decir cuánto sería la respuesta? La pueden escribir allí perfectamente, muchachos. No hay problema. Analícenla, mírenla. Si de pronto tienen todavía la duda de qué fue lo que hice, en la parte anterior, pues me dice. Y lo vuelvo a explicar. ¿Vale? ¿La vuelvo a explicar? Yo voy a hacer tiempo mientras trato de como de organizar la estética de esto. A ver si de pronto se animan a hacerlo. Y ese 5 de arriba está como muy feo. Vamos a organizarle. A tratar de organizarlo. Al final se... Se fue. Bueno, nadie supo. Entonces voy a hacerlo. ¿Listo? Ojo pues. Ojo. Ojo a lo que voy a hacer entonces acá. Tenemos una división. Ah, bueno. Cañamar ya me lo mandó. Dice menos 10 a a la 4. Ojo. Recuerda que tú tienes que qué? Restar. Como estamos multiplicando, tenemos que restar. Recuerda que en la multiplicación... Listo. Muy bien. Recuerda que en la multiplicación sumábamos. Pero en este momento... Tranquilo, Andrés. No hay problema. Pero nosotros en este momento estamos es dividiendo. Entonces como tenemos que dividir es restando. Tenemos que restar. Entonces, ¿cómo sería, Andrés? Regálame ahí el dato. Sería menos 10 a... ¿A la qué? Recuerden que aquí hay un 1, ¿cierto? ¿A la 2, Tofe? A la 2. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Así es como lo tiene allí Andrés. Claro, miren, vean. Pues este 50 a la 3 está positivo. ¿Cierto? Entonces, más por menos, menos. Ahí vamos bien. 50 en 5, pues 10. Obviamente 10. ¿Cierto? Y a a la 3 sobre a a la 1, pues es la misma base a... y 3 menos 1, 2. ¿Listo? Entonces, muy bien. Perfecto. Vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. ¡Oh! Miren este. Miren este ejemplo. Me lo voy a llevar como para que lo podamos... para que lo podamos observar. Me lo voy a llevar. Ok. Ya yo vengo aquí por si de pronto van a escribir algo. Listo, chicos. ¿Qué dice aquí? Dice lo siguiente. Veamos un ejemplo. Si un terreno rectangular... Miren, imagínense este terreno de aquí. Este de acá. ¿Sí? Este terreno. Si un terreno rectangular tiene un área de 64x cuadrado y a la 6z a la 8. Es decir, todo esto, muchachos. Toda esta área ¿Cuánto mide? Mide 64 mide 64 x cuadrado y a la 6 z a la 8. Todo esto. Lo que les acabo de decir aquí. Ahora bien. Y el ancho el ancho miren el ancho ¿Sí? Ahí dice el arco pero realmente pues no... Ah, sí, sí. Perdón. ¿Qué dice acá? Sí. El ancho está expresado por 4xy a la 3z. ¿Sí? El ancho ¿Qué sería? Realmente el ancho sería esto, muchachos. Debería ser el ancho, ¿no? Aquí de pronto tenemos un... una confusión con los términos. Pero ese debería ser el ancho. ¿Y el ancho cuánto es? Este de acá. Porque esta longitud de aquí vendría siendo el largo. Bueno. Dice entonces la expresión algebraica que representa el largo. Ah, ahora sí. Que representa el largo. Es decir, esta de aquí. Que representa el largo es. Y vamos a anotar entonces qué es lo que ellos hicieron. Pues, hombre. Yo sé que el área... Miren lo que voy a escribir aquí. El área de un rectángulo de un cuadrado ¿Qué es igual? Es igual a lado por lado. ¿Cierto? Es decir, si yo multiplico el ancho este de aquí por el largo voy a obtener ¿Qué? El área. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo el área total que es esta si yo tengo el área total y la divido entre uno de sus lados lo que voy a obtener ¿Qué es? Lo que voy a obtener es justamente el otro lado. Entonces, miren lo que hacen ellos. Hacen una división de este tipo. Primero, miren. Primero, apliquemos la ley de los signos. Obviamente, este está positivo, ¿cierto? Y este también está positivo. Entonces, más por más da más. Entonces, miren el resultado de aquí. Este resultado ya me dio positivo. ¿Ok? Vamos bien. Luego, dividimos los números. Vamos a dividir los números. 64 dividido en 8 es 8. Léanlo aquí. Ahí está. ¿Cierto? De hecho, mírenlo aquí. Acá está también. Ahora, ¿Qué pasa? Ya apliqué la ya apliqué la ley de los signos. Ya dividí los números. Ahora me toca que dividir las variables. Y miren, muchachos, voy a empezar con la X. X al cuadrado dividido en X. ¿Qué número hay acá? Hay un 1, ¿cierto? Entonces, X al cuadrado sobre X a la 1. Miren lo que equivale. Pues a decir, la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1, 1. Solamente que aquí no se pone, muchachos. Miren, acá no se pone. En ese momento ahí no se está colocando, entonces no lo pongamos. Listo, ya hice la X. Vamos a la Y. Vamos a la Y. Y a la 6 dividido en Y a la 3, pues coloco la misma base, Y. ¿Y qué hago con los exponentes? Lo resto. 6 menos 3, 3. Miren acá. 6 menos 3, 3. Muy bien. Ya hice Y. Ahora voy para la Z. Z a la 8 sobre Z a la 2, pues coloco la misma base. Miren, la misma base. Perdón que tocaron el tibre. Ah, llegó Camila. Listo. Entonces, Z a la 8 sobre Z a la 2, coloco la misma base, Z, Z. ¿Y qué hago con los exponentes? Miren acá. Los resto. 8 menos 2, 6. ¿Y listo? Esta es la respuesta. Ahí tengo la respuesta, muchachos. Entonces, miren que es demasiado sencillo. Creería yo que es demasiado, demasiado sencillo. Pero pues, practiquemos y ganémonos unas noticas, ¿sí o no? Entonces, hagamos entonces el ejercicio. Ahí se entiende. Ejercicio. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, háganse esta. Si yo tengo menos 24 a la 2 p a la 6 c a la 8 y esto yo lo voy a dividir entre menos 6 b a la 4 c a la 6 ¿Cuánto creen que nos daría esto, muchachos? A ver, resolvámonos. Hola Camila, ¿cómo estás? Tranquila. Lo importante es que hayas llegado, que hayas entrado. O sea, mija, estamos viendo estamos viendo ya divisiones. En este momento estamos monomio por monomio. Recuerden que esto es un monomio. Miren, en ningún momento estoy hablando de un polinomio. Esto es un monomio. Apenas estamos viendo monomio por monomio. Y les indicaba, les estaba indicando que nosotros para la multiplicación lo que hacíamos era qué? Aplicar ley de los signos, luego multiplicar los números, los coeficientes, y por último multiplicábamos las bases, ¿cierto? Es decir, las variables. Es decir, que lo que hacíamos era sumar los exponentes. Pero en este caso, Camila, y para los demás, en este caso, en la división, ¿qué hacemos? Aplicamos también la ley de los signos. Dividimos los números, es decir, los coeficientes. Pero en este caso los exponentes no se suman, se restan. ¿Listo? En este caso no se suman, sino que se restan. Entonces, para que lo tengan muy presente. Listo, muchachos, este ejercicio es de ustedes. Son las 7 y 43, tienen 2 minutos para hacerlo. Ya saben cómo es la mecánica, háganlo llegar por el WhatsApp para poder entonces mirarlo. ¿Listo? No se sientan con pena de pronto de que lo envíen y que lo embarran. No, es que recuerden que embarrándolas es que uno aprende. Especialmente en matemática. Yo siempre le digo a los muchachos, embárrela aquí. Embárrela acá. Porque es que aquí es donde se permite embarrarla. Entonces, para que no se me van a sentir de pronto como prevenidos con ello. tranquilos que la idea es que así es que vamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, ya hablé 2 minutos creo yo. A partir de ahorita tienen 2 minutos para que resuelvan el ejercicio. Cualquier duda, ya saben, me escriben o activan el micrófono. Y lo hacen llegar por WhatsApp. ¿Qué es esto? Bueno, ya aquí tengo algunos. Diana, vamos a ver a Diana. Bueno, muy bien. Diana, perfecto porque aplicaste la ley de los signos. ¿Sí? Camila dice, profe, ¿puedo enviar? Pues claro. Ah, sí, sí, claro. Envíalo por acá, no hay problema. Lo puedes escribir por ahí, Camila. Bueno, Diana, menos por menos, sí, nada más. 24 en 6 da eso, sí señora. Como es la A está honga, está solita, entonces ella, muy bien Diana, ella no opera con nadie, por lo tanto se escribe tal cual. Muy bien. Excelente, Diana, muy bien. Muy bien. Por acá me escribió alguien. Recuerden, colóquenme en los nombres, colóquenme en los nombres. Listo, muy bien. Alguien, te quedó muy bien, te quedó perfecto. Ah, Andrés. Es que Andrés, recuerda que me, 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 lastimosamente me aparecen todos como Diana Ríos. me aparecen todos como Diana Ríos, entonces no, no, no lo he logrado. Voy a cambiarlo, voy a mirar a ver cómo hago eso, hombre. Sí, para tenerlo también a ustedes. ¿Por qué? Imagínese todas Diana. Es que miren, vea, es que no es paja mía, vea. Pues Diana es Diana, ¿no? Pero es que mire, Andrés también llama Diana. Entonces, tengo que hacer esa modificación. Voy a pegar, por ejemplo, una se llama Diana y la otra se llama Manuela y hay un poco que se llaman Manuelas. Un poco. Voy a leer a ver qué quiere Manuela, que tal vez no es Manuela. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que desde el momento no he podido estudiar, pero no puedo comentar a ver, por favor, enviarme las actividades. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Sé que eres del ciclo 4, pero no sé cuál es tu nombre. Y pues nosotros en este momento estamos, Camila, ahorita la leo, ya la leo. Nosotros en este momento estamos en clase. Yo ahorita termino y pues ya está el día de mañana. Entonces, por favor, mañana me regalas nuevamente este mensaje, me recuerdas, para entonces hacerte llegar todo. ¿Listo? Materiales, las unidades, la programación y todas las clases que hemos visto hasta ahorita que están grabadas. Listo, muchachos. Entonces, Camila pone allí, Sebastián, profe, deje ver el problema. Ay, hombre, qué pena. Dalo aquí, vea. Camila coloca. Muy bien, Camila. Sebastián, ¿qué le iba a decir? Espere, yo lo resuelvo y ahorita miramos otro. ¿Listo? Pero yo lo resuelvo para que podamos avanzar. O bueno, lo voy a dejar así. Resuélvalo y me lo manda. ¿Listo, Sebastián? Resuélvalo y me lo envía. Resuélvalo. Vamos a avanzar. Avancemos. Necesito avanzar. Vamos a avanzar. Bueno. ¿Listo? Entonces, ya vimos eso. Ya saben cómo realizar divisiones de monomio por monomio. La cosa está cuando debo realizar divisiones de polinomio entre monomio. Y eso que no es realmente mucho problema. Realmente no es problema para nada. Es un poquito engorroso cuando yo sí voy a dividir polinomios entre polinomios. Eso sí tiene su cuento. Bastante. Entonces, por ahora vamos a llevarnos esta imagen para que la analicemos y la trabajemos. ¿Listo? Si te lo puedo cerrar. Aquí no me como suma memoria. Bueno, me voy a llevar todo esto para que lo analicemos. ¿Listo? 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 Bueno, acá. Muy bien. Voy a dejarlo así como por si van a escribir algo. Permítanme, yo tomo un poquito de agua. Listo, ¿Listo, chicos? Entonces, dice lo siguiente, vean. En la siguiente figura se representa el rectángulo K. Ese rectángulo que ustedes ven allí se llama así, rectángulo K. El cual contiene a su vez tres rectángulos. ¿Sí? Es decir, el rectángulo más grande está compuesto por rectángulos pequeñitos. El rectángulo A, que mide cuánto? 18, o que sus dimensiones son 18, su área, ¿no? Porque esta es de área. Su área es de 18x a la 4y a la 10. El rectángulo B, cuya área es de 81, 81x a la 5y a la 6. Y finalmente, el rectángulo 6, ¿cierto? Cuya área es de 27x a la 4y a la 7. Muy bien. ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo que vean, muchachos, que el lado más pequeño, es decir, el ancho de ese rectángulo tiene la dimensión de 9x a la 2y a la 3. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es prácticamente hallar individualmente cada uno de estos lados. ¿Listo? Voy a hallar cada uno de estos lados. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio más adelante. ¿Por qué? Porque es que si nos vamos a esto, este lado de aquí es el que yo no conozco de este rectángulo. Porque este más oscurito, que lo voy a pintar acá, qué pena, este más oscurito yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale? Pues 9x a la 2y a la 3. Entonces, tenemos que averiguar son los lados, estos lados de aquí abajo. ¿Listo? Que pues, obviamente son los mismos de aquí arriba. Bueno, ¿y cómo hago eso, muchachos? ¿Yo cómo es que hago eso? Muy sencillo. ¿Yo por qué no copié todo? Bueno, hagámoslo aquí. Muy sencillo, muchachos. Yo lo que tengo que hacer es copiar todo el polinomio y dividirlo entre el lado que es común. En otras palabras más castellanas, hacer lo siguiente. Es decir, yo voy a coger el área total que es 18x a la 4, ¿sí? y a la 10 ¿vale? Más, porque, ojo, esta área, la área A más el área del rectángulo B más el área del rectángulo C es el que me da pues, obviamente, toda la, toda el área del rectángulo K. Entonces, por eso es que yo tengo que indicar que hay una suma. ¿Listo? Entonces, más 81 x a la 5 y a la 6 ¿cierto? Más el otro, más el C más, en este caso, 27 x a la 4 y a la 7. Muy bien, y todo eso, ojo, todo eso debe ir dividido ¿entre cuánto? Entre el lado común, es decir, 9 x a la 2 y a la qué? Y a la 3. Listo. Ojo con lo que les voy a decir, muchachos, con azul. Si nosotros miramos, este, esta expresión de aquí arriba, que está en el numerador, ¿sí? Realmente es un polinomio. Es un polinomio. ¿De cuántos términos? De 1, 2, 3 términos. ¿Sí o no? Y el de abajo, es decir, el denominador, miren que es un monomio. ¿Cierto? Vamos a colocar acá, mono. El de arriba es un polinomio de 3 términos, mientras que el de abajo es un monomio. Es de un solo término. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer, muchachos? Cuando ustedes se enfrenten a este tipo de ejercicios, donde es una expresión muy grande, la que yo tengo que dividir en una expresión pequeña, lo único que deben hacer es que, partir. Es decir, este de aquí, este denominador, es común para este de aquí, para este, para esta expresión 1, es común para la expresión 2 y es común para la expresión 3. En otras palabras castellanas, yo lo que tengo que hacer es repartir ese 9 entre este, entre este 2 y entre este 3. Camila escribe, el denominador se reparte, exactamente lo que yo estoy diciendo, el denominador, 9x cuadrado, y a la 3, se reparte entre cada uno de los términos del polinomio de arriba. Sí, señorita, está totalmente cierto. En otras palabras, es esto, muchachos. Miren, ojo atentos a lo que voy a reescribir, porque lo tienen que reescribir. ¿Cómo lo reescribo? Así. Recuerden, este se reparte acá. Entonces, ¿qué da? 18x a la 4y a la 10 sobre, ¿sobre qué? Sobre 9x a la 2y a la 3. Ojo, más, porque sigue este más de aquí, ¿verdad? Sigue este más de acá. Entonces, más 81 ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! más 81 x a la 5 y a la 6 ¿sobre qué? Sobre el mismo denominador, muchachos. Es decir, otra vez, sobre 9x a la 2 y a la 3. ¿Sí ven? Estoy repartiendo. El denominador lo estoy repartiendo en cada uno de los términos del numerador. Sigo. Miren que sigo con este más de acá, jóvenes. Entonces, más 27x a la 4 no me va a alcanzar, y a la 7 sobre, otra vez, 9x a la 2 y a la 3. Entonces, recapitulo rápidamente. cuando tengan un polinomio y deban dividirlo entre un monomio, ¿sí? Ese monomio se reparte entre cada uno de los términos del polinomio. ¿Qué hice? Al 18x a la 4 y a la 10, le regalé o le di o le repartí el 9x cuadrado y a la 3. Al 81, también. Al 27, también. Mírenlos acá. Entonces, deben reescribirlos. ¿Listo, chicos? Deben reescribir nuevamente la expresión. O, pues, si usted ya gana agilidad con esto, pues, usted simplemente ve el ejercicio y de una, coloca lo que tiene que colocar y no hay problema. Lo importante es que reparta, los debe repartir. Y listo. ¿Y cómo se hace esto, profe? Pues, muy sencillo, muchachos. Esto se hace muy sencillo. Vamos a ver si me alcanza acá abajo bien, pero no tan choneto como tal vez me va a salir. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues, primero que todo, aplicar la ley de los signos. En este caso, todos son positivos. Entonces, pues, no voy a perder el tiempo con lo mismo. Ya saben, cuando vean un negativo por allí, ahí sí, pare un momentico y mire a ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como todos son positivos, pues, no hay problema. Todos van a dar positivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir los números, los coeficientes. 18 dividido entre 9, 2, ¿cierto? x a la 4, ojo acá, x a la 4 sobre x a la 2, pues, la misma base y resto, 4 menos 2, 2. Sigo con la y. y a la 10 dividida en y a la 3, coloco la misma base y resto, 10 menos 3, 7. Fácil. Más, ojo, sigue más, más, 81 dividido en 9, ah, pues, que 9, ¿cierto? x a la 5 sobre x a la 2, coloco la misma base, resto los exponentes. 5 menos 2, 3. Y ahora sigue y. y a la 6 sobre y a la 3, la misma base y, 6 menos 3, 3. Muy sencillo. Más, 27, entre 9, 3, ¿cierto? x a la 3, perdón, a la 4, sobre x a la 2, ahorita leo, Sebastián, yo creo que ya la adelantaste, esto me daría a la 2 y este finalmente y a la 4. A ver, Sebastián, dicen, ¿qué es todo eso? 9 y a la... No se entiende muy bien, no se entiende muy bien, Sebastián. Prefiero más bien que lo escribas en tu cuaderno y me le... tomas una foto y me lo envías por WhatsApp. Así que un poco de pronto más fácil verlo, ¿listo? Dimensionarlo. Para que lo tengas en cuenta. Chicos, preguntas. ¿Hay preguntas hasta este punto? ¿Hay de pronto dificultades? Si tienen alguna duda, por favor, la formulan. Listo, mijo, hágale pues. Si de pronto tienen una dificultad, alguna... alguna inquietud, por favor, la formulan antes de que podamos continuar. ¿Sí? Bueno, como que no la hay. Vamos a ver si por acá encontramos un ejercicio que puedan hacer. Ustedes puedan hacer... Miren, miren muchachos lo que les estaba diciendo. Miren que el 9x cuadrado, y a la 3, se reparte entre cada uno de los términos del polinomio. Es exactamente lo que nosotros hicimos. y pues ya hicimos el proceso. ¿Sí o no? Entonces, división entre polinomios. Esta es la que no vamos a ver. ¿Listo? Porque es un proceso largo. Miren nada más de qué largo se puede devolver eso. Eso es larguísimo. Entonces, no, déjemoslo ahí quieto. Entonces, para que no nos compliquemos la vida y porque esto es bueno verlo, pero es bueno verlo allá en el tablero. Entonces, en presencial. Entonces, no nos vamos ahorita a desgastar con eso. Bueno, les voy a colocar entonces un ejercicio a ustedes. Esperen un momentico, yo les coloco un ejercicio para que lo puedan entonces desarrollar. Voy a colocarles el ejercicio pues aquí. Espera. ¿Cierto? Entonces, pongámosle acá. Ejercicio. Ustedes ya saben que ahí dice ejercicio en esa letra incomprendible que se escribe ahí. Ejercicio. ¿Qué van a dividir? Van a dividir entonces lo siguiente. Menos 15. 3x a la 5. y a la c a la 3 menos pongámosle que menos 9 x a la 6 y a la 6. Todo esto deben dividirlo entre menos 3 x a la 5 y a la 2. Entonces, por favor, para que resolvamos este ejercicio de acá. Permítame un momentico, yo pongo aquí y pongo acá por si de pronto van a escribir algo. voy a revisar el WhatsApp a ver qué. Tenemos son las 8 y 2. Tenemos ¿qué? 3 minuticos. Sale en un momentico, sale demasiado rápido. Vamos a ver quién me ha escrito. Venga, vamos a cambiar de una vez a Andrés Cañamar. Vamos a cambiarle ese nombre. A ver qué pasa. Vamos a cambiar Es que ese es el problema, hombre. Tengo un poco de números con Diana. No, Andrés, yo no voy a ganar lucha. Voy a no voy a ganar lucha con ese Diana Ríos porque es que hay muchos que se llaman así. Más bien, ¿cómo le voy a poner? Le voy a poner más genérico todavía. Estudiante de ciclo 4. Estudiante de ciclo 4. Entonces, por favor, todo el que me vaya a enviar algo de aquí en adelante, me escribe quién es. Por favor, me escribe quién es para que sí, porque esto yo lo embarré. Lo embarré colocando todo esto. Sí. Uy, qué pena se me salió porque tengo hambre. Hasta ahora ya da hambre. Y más cuando ves anuncios de comida. bueno, bueno, por ahí como que llegó algo. Llegó Diana. Vamos a ver todo esto, a ver qué fue lo que pasó. Diana llegó y repartió. El denominador lo repartió entre los términos de arriba. muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, recuerden lo siguiente. Y no solamente para Diana, sino para los demás. Por ejemplo, que a ustedes les quedó y a la cero. Entonces, recuerden que todo número elevado a la cero es igual a 1. ¿Listo? Es igual a 1. Entonces, la idea no es que coloquen el 1 ahí porque pues eso, todos estos números se están multiplicando entre sí. ¿Sí o no? Entonces, prácticamente el y a la 1 es como si desapareciera. ¿Listo? Bueno, ahí ya escribió algo Camila. Ya te miro Camila. Yo sigo por acá con Diana. Diana, entonces, no es que esté malo, ¿vale? No es que esté malo, simplemente pues te te indico eso para que lo tengas en cuenta. Ojo, ten también cuidado allí con el signo. Recuerda que más por menos da. Ahí se lo dejo. Muy bien. Y ojo, menos por menos cuánto da. Ahí se lo dejo también. Y listo, el resto está bien. Entonces, por favor, ten cuidado de que son los signos. ¿Listo? Tienes errorcitos, se dicen los signos. No hay problema. Sebastián, ya Sebastián me envió algo. Vamos a ver qué hizo Sebastián. Lo de errores también se aprende. Claro que sí. Claro que sí. Recuerda, recuerda que justamente eso fue lo que dije ahorita. Es que aquí, aquí es donde nos podemos permitir embarrarla. Bueno, Sebastián. ¿Qué pasó aquí, Sebastián? Ojo. Yo ahorita lo resuelvo, ahorita lo voy a resolver, Sebastián, para que usted caiga en cuenta de unas cositas que tienes que como pillar bien. Primero que todo, esto es un 5. Ojo, Sebastián. Acá, venga, venga, venga. Este es un 5. Usted ahí me colocó un 8. Entonces, por eso es que me deja, por eso es que me estás dejando la X abajo. Y no, no puede quedar abajo. Tranquilo. Como revísalo nuevamente, revísalo nuevamente, por favor, y lo corriges. ¿Listo? Bueno, Camila, a ver, ¿qué fue lo que usted me hizo allí? Ajá. Sí, señora. Sí, señora. Y sí, señora. Muy bien. Vamos a ver, Andrés. Ah, Andrés borró. Andrés le borró. Tranquila, Camila. No hay problema. Ah, listo, aquí Andrés lo volvió a enviar. Vamos a ver. Ok. Ok. Ojo, Andrés, solamente tienes un errorcito. Solamente tienes un errorcito. Y es el que le comenté a Diana. Recuerda que todo valor a la cero es uno. ¿Por qué? Porque es que mira que, Andrés, mira que tú tienes, el error está cuando resuelves este. Cuando resuelves este. Porque sí, más por menos da menos. ¿Cierto? Tres sobre tres, pues da uno. Si quieres ponerlo, lo pones. No hay problema. Como lo pusiste allí. Pero, ¿qué pasa? X a la cinco, sobre X a la cinco, ¿cuánto me da? Pues me va a dar X a la cero. ¿Sí o no? Pongámoslo. Pongámoslo. Me va a dar X a la cero. ¿Cierto? Y a la tres sobre Y a la dos, pues me va a dar Y. Y solita. Porque tres menos dos, uno. Listo. Ah, que yo lo pongo, se lo quiero poner, póngalo pues. Realmente yo como reescribo esto, esto yo lo reescribo de la siguiente forma. Este uno, no es necesario ponerlo. Porque yo ya entiendo de que ahí hay una. Yo lo que tengo que poner es el signo. Esta X a la cero, recuerden que esa X a la cero da cuánto? Da uno. ¿Cuánto? Entonces tampoco lo voy a poner. Porque uno por uno, uno. Pero Y a la uno, ah, Y a la uno sí la voy a respetar. Y a la uno sí hay que dejarla. Entonces la respuesta es menos Y. Mira la respuesta acá de Camila, mira. Mira que Camila acá pone menos Y. ¿Sí ves? Entonces para que lo tengas en cuenta. Bueno, me hicieron llegar otras cosas. Vamos a ver. Acá me escribes que si tengo que escribir el uno. Como te digo, no es necesario. Necesario, no es necesario. Pero si lo pones, pues tampoco es que sea malo. ¿Vale? Y sí, o sea, mientras de pronto le ganan malicia indígena esto, si ustedes me escriben así la expresión Y a la cero, o si me escriben X a la cero, no hay problema. No hay problema. Yo lo interpreto como tal. No hay problema. Bueno, por acá me mandó algo alguien. Ah, Sebastián. Exactamente, Sebastián. Mire que eso ya tiene otro sentido. Listo, muchachos. Entonces, pues ya todos lo hicieron, pues ya saben cómo es que se hace. Ya todos lo hicieron, ya saben cómo se hace. Entonces, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, creo yo que podríamos entonces estar mirando la actividad 7. Miremos la actividad 7, a ver, son las 8 y 10, todavía tenemos 20 minuticos. A ver, actividad 7. ¿Dónde estás? Actividad 7. Pero aquí tenemos unas dificultades. Vamos a mirar, a ver, expresión del área y el perímetro de polígonos por medio de expresiones algebraicas construidas con representaciones geométricas. A ver, resuelve el siguiente ejercicio. En una piscina rectangular, la que vemos acá, tiene un marco alrededor. Ok. Miren que el marco, no sé si alcanzan a verlo allí, chicos, el marco tiene una distancia de X. ¿Sí? Miren que el marco, de la piscina, tiene una distancia de X. Acá con blanquito, se alcanza como a medio verlo. Expresada por X. Bueno, además, las medidas de ancho y largo del marco son las que se representan. Entonces, ese marco, que vemos acá, tiene un ancho de 6X más 2Y, mientras que este de aquí tiene un largo de 4X, 3Y. Creo que aquí vamos a tener que hacer sí o sí unas modificaciones. Vamos a ver. Responde. ¿Cuál es el perímetro del marco? ¿Cuál es el perímetro del marco? Ese creo que lo podemos hacer. ¿Cómo es que yo hallo el perímetro, muchachos? ¿Alguien de pronto se acuerda cómo es que yo hallo el perímetro de una figura? A ver, esta la podemos hacer. Vamos, vamos, vamos como, vamos que vamos clasificando qué podemos y qué no. ¿Por qué? Porque, bueno, esperemos a ver. ¿Cuál es el perímetro del marco? Ese lo podemos averiguar. ¿Cuál es el perímetro de la piscina? También lo podemos averiguar. Ese también lo podemos averiguar. ¿Cuál es el área cubierta entre la piscina y el marco? Ese también lo podemos hallar, porque un área es simplemente multiplicando. ¿Cuál es la expresión que representa el área de la piscina? También lo podemos hacer. Ah, no. Aquí es donde vamos a tener problemas, muchachos. ¿Por qué? Porque es que sí o sí vamos a tener que hacer divisiones, y nosotros no vimos divisiones de polinomios entre polinomios. Esa es la dificultad que tenemos. ¿Sí? No podemos hacerla en este momento, no podríamos hacerla como tal. No, porque es un término o es un tema que no, en este momento no vamos a explicar. ¿Listo? No vamos a explicar. Entonces, venga, yo miro este. A ver, si se amplía el ancho del marco de una novedad, esto es pesado por... Entonces, ¿cuál es? claro. Tendría que sí o sí dividir esta expresión, tendría que dividirla entre estas dos. Y este es un polinomio, es un trinomio de hecho, tiene tres términos. Y miren que estos son binomios. Entonces, esa partecita nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, esta actividad 7, creería yo que es mejor dejarla por aquí quietica. Más bien vamos a hacer lo siguiente. Les voy a proponer. Nosotros prácticamente, con esto estamos terminando la... ¿Estamos terminando qué? Estamos terminando la guía. No hay más. Miren, la guía no, la unidad. Miren, la unidad 1 de expresiones algebraicas prácticamente llega hasta aquí, llegaba hasta acá, hasta la sesión número 7, que es una evaluación. Entonces, iba a poner, pues, a que corrieran un poquito con eso que estábamos viendo ahorita. Entonces, para... para reemplazar la actividad 7 por algo que realmente ustedes sí tengan que hacer. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Escúchenme bien. Camila escribe. Se suman todos los lados. Sí, señora. Cuando hablamos de perímetro, sumar lados. Perfecto, no hay problema. Entonces, ojo a lo que les voy a proponer. Señoritos. Yo sí o sí, para evaluar el aprendizaje que ustedes han hecho, sería bueno formular un nuevo taller. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un taller para el valor de expresiones algebraicas? ¿Dónde tenían que reemplazar los valores? ¿Los tenían que reemplazar y hallar el valor de la expresión algebraica? Bueno, la idea es hacer otro taller, no ahorita. Lo tengo que buscar, lo tengo que construir para poder hacérselos llegar. Y con ese taller, ¿la idea cuál es? Que ustedes repasen. Suma, resta, multiplicación y división de lo que vimos, ¿no? De lo que vimos. La idea es que repasen con ese taller y yo pueda obviamente también evaluarlos. La idea es que repasen. Suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Y con eso podríamos estar ya dando cierre, ya podríamos estar dando cierre a toda esa parte que teníamos que tener presente para pasar a ecuaciones. Porque ecuaciones sí me interesan. ecuaciones nos vamos a llevar dos clases, como mínimo nos vamos a llevar dos clases. Entonces ecuaciones es muy chévere, es muy divertido. Entonces teníamos que saber primero cómo sumar, restar, multiplicar y dividir antes de enfrentarnos a las ecuaciones. Entonces, esa es mi propuesta. No sé ustedes qué piensen, qué creen, qué sería bueno, qué no sería bueno. Nosotros pues aquí ya realizamos las actividades. La idea es que cada clase desarrollemos las actividades de las unidades para que ustedes no tengan que hacer eso en casa. Pero el taller pues obviamente sí es para que ustedes lo resuelvan en casa y para que ustedes practiquen en casa de todo lo que hemos visto. Entonces, me gustaría, no sé si escucharlos o leerlos, qué opinan, si están de acuerdo o no en realizar ese proceso evaluativo a través de un taller donde vayan a repasar tanto sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de expresiones algebraicas. Los leo. Recuerden que estamos en una democracia. Mientras voy a tomar agüita. Sebastián dice que sí. Camila, vale. Muy bien, Diana. Ahí, Andrés, si usted se va a poner que no, ya perdió. Porque estamos en mayoría. Yo creería que estaría bien. Sí, claro que sí, está bien. Es mejor que lo hagamos así. Yo se les voy a, lo voy a construir, lo voy a armar, lo voy a construir y se los comparto para que entonces queden listos con eso. Tendrían toda la semana para que lo resuelvan. Y ustedes saben que yo soy flexible con eso, no hay problema. Sebastián dice, pero si vamos a ganar el año porque, si hombre, cómo no. Pues conmigo han trabajado muy bien. que ustedes son como 40.000 personas y que solamente se conectan 5. Hombre, pues yo ahí qué puedo hacer. Pero, pero no, no, cómo, cómo que van a perder el año. No hay problema. Más bien, pónganse, estén atentos con todo lo que, con la parte de, yo no sé si están bien en la parte, pues no solamente académica, sino pues también financiera y con la parte de los documentos que se les estaba solicitando en algún momento. Si ustedes están bien con eso, tranquilos, no hay problema. Siempre los mismos, Diana, sí. Y así se trabaja, chévere. Repa, les voy a decir repa. Así se trabaja, chévere, no hay problema. Entonces, para que estén pues entonces atentos con ello. Muchachos, entonces, demos por terminado hoy. Yo veo que en serio, veo que lo captaron bien, hicieron bien y para eso es el taller. El taller es para eso, para que usted practique y eso que acabamos de ver hoy, pues no se le vaya, sino que haga la conexión neuronal. Cosa de que si usted más adelante se va a enfrentar nuevamente con eso, usted lo único que tiene que hacer es que recordar. Recuerden que lo primero que nosotros tenemos que hacer es un proceso de memoria. No debería ser así, pero es que el conocimiento trabaja con base a la memoria. Y la memoria solamente se da es con una conexión neuronal. Por eso, por eso, es que si usted esto lo hizo bien y lo hizo a conciencia, usted ya lo aprendió. Que lo olvide, sí, claro, es que si usted no practica, usted lo olvida, pero lo puede recordar. Entonces, esa es la idea, muchachos. Entonces, estén atentos, yo para la próxima clase o este lunes, este lunes. Les estaría haciendo llegar entonces el taller para que puedan entonces empezar a trabajar. ¿Vale? Muchachos, antes de que se me retiren, por favor, me regalan la asistencia. Recuerden que es para tenerlos en cuenta y qué tal es. ¿Y cuándo se entrega? Vas a preguntar, Andrés, pues, no, como les digo, tienen una semana para eso. Ah, pues que usted se demoró en entregarlo, que usted lo entregó un miércoles o un jueves de la otra semana, pues, tienen una semana, no hay problema. Por eso no, por eso no nos vamos a disgustar. Listo, Sebastián, muchas gracias. María Camila, muchas gracias por la asistencia. Como siempre, tan atenta, tan puntual. Pues hoy entre un tanto tardecín, pero no hay problema. Usted sabe que no hay problema con eso. Chao, profe, feliz noche. Igualmente, cuídate mucho. Voy a ir a buscar comida, hombre. Listo, Andrés, chao, cuídense mucho. No, no, tranquila Camila, no hay problema. Diana, estamos hablando, no se olvide colocar ahí la asistencia que ya voy a colgar. Listo, profe, ajá, chao. Bueno, pues, chao. Listo, Diana, chaito pues.